Buenas noches, mi gente. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Estamos aquí un poquito tarde, pero gracias a Dios estamos aquí. Buenas noches. Esta es, esta es en la noche con Israel Mendoza. Así que buenas noches, mi gente. Vamos a comenzar por aquí. A lo que comienzan, a lo que comienzan a aparecer los muchachos que hoy tenemos plato fuerte. Hoy tenemos plato fuerte, plato fuerte, señores. Hoy vamos a, hoy vamos, vamos a comenzar de inmediato a saludar a nuestra gente que nos sigue. Nuestra querida amiga Yahaira Santo Infante está por ahí. Vamos por acá. Tenemos que hacer unos cuantos ajusticos primero antes de iniciar. Y lo vamos a hacer de inmediato, señores. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Hoy vamos a estar tratando un tema que está en la palestra pública. María del Carmen Toribio, mi abogada. Buenas noches, gracias por estar ahí. Hoy vamos a estar tratando un tema, el tema que le prometimos. Los que el domingo se juramentaron en el PRM. ¿Qué pasó? Se fueron, se vendieron, lo compraron, se fueron por promesa. ¿Qué pasó ahí? Todas esas interrogantes las vamos a estar tratando en el día de hoy. Vamos a ver qué dicen y yo quiero que ustedes también interactúen. Voy a seguir dando lo que tenga mi teléfono, lo que tenga mi teléfono directo, lo pueden hacer por el, por, a través de, del WhatsApp y lo que, lo que tengan el teléfono directo del programa, el 732-310-6061, lo pueden hacer por ahí. WhatsApp 732-310-6061. Repito, WhatsApp 732-6061. Pueden ahí y van, pueden marcar a través de este WhatsApp y vamos a interactuar sobre qué pasó, qué sucedió, qué se movió, qué hicieron. Dice que no se escucha. Vamos a ver entonces. Vamos a ver. Vamos a ver, dice María del Carmen que nos. A ver. Ahí se, ahí se está escuchando María del Carmen. A ver, se está escuchando María del Carmen. Ok. Chequea. Ahí se está escuchando María del Carmen. Chequea María del Carmen que parece que tu conexión. Ahí tenemos el control máster, el licenciado Manuel Cabrera. Está ahí. Saludo mi hermano Philly, control máster desde el programa y desde República Dominicana. Solamente Philly puede hacer eso. Saludo mi hermano Rafael Mena. gracias por estar ahí. Vamos a compartir esto entonces por aquí. Porque como ustedes saben, tenemos que darle por acá. Esto es. Vamos a darle acá. Señores, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó con esa gente? Esa es la pregunta. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué se fueron? ¿Lo compraron? Eh. Se vendieron. Dice un amigo mío, se vendieron como borrego, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo vamos a tratar esta noche. Eso esta noche lo vamos a tratar. Entonces, ¿a dónde está? Vamos a buscarla por aquí. Y vamos a darle a compartir por este lado. Estamos listos, mi gente. Estamos listos. Estamos listos para iniciar. Para iniciar. Estoy a la espera de otras informaciones que andan rodando por ahí. Estoy a la espera de otras informaciones que andan rodando. Ok, señores. Vuelvo, vuelvo y reitero. Los que quieran interactuar, los que quieran interactuar con este. Bueno, Rafael Martes. De verdad, la información yo la tengo desde ayer. Estaba esperando que la familia diera la información. Pero ya que ya todo el mundo, la mayoría están enterados, lamentablemente, a la distancia quiero enviarles mis abrazos. Mis abrazos de solidaridad en estos tristes momentos de la vida a toda la familia Ceballo Enrique, en especial a doña Estebanía, que siempre me ha tratado como un hijo y una señora que yo la llevo colgada del corazón porque, wow, Dios, tenemos que orar. Tenemos que orar. Yo pido a toda mi gente orar por doña Estebanía Ceballo, nuestra viuda Ceballo, como nosotros le decimos, y toda su familia. Esta señora. Pero esa es la ley de la vida. Tenemos que darle gracia a Dios por lo bueno y por lo malo. Yo tuve la oportunidad de conocer a Marisa en el mes de agosto, donde estuve compartiendo con José y un grupo de amigos en su casa, ahí en el Bronx, y es una persona dulce, amable, excepcional. De verdad, ayer cuando recibí la noticia alrededor de la una o dos de la tarde, de verdad que me impactó. De manera que nuestros abrazos a la familia Ceballo Enrique, especialmente a doña Estebanía, a nuestra querida viuda Ceballo, a José, nuestro amigo, a toda la familia. Que Dios le dé la fortaleza para seguir adelante. Señores, saludo Lola. El plato fuerte, dice Elvin Cabrera, el plato fuerte de la noche. Señores, gracias a nuestros amigos de Teteo Ranch, que gracias a ellos estamos en el aire. Teteo Ranch, si usted quiere pasar un momento agradable, vaya a Teteo Ranch, en las aguas de Altamira, con las finas atenciones del Chef Rodney. Embarque San José Chipping, en New York. Si usted quiere enviar todo lo que usted quiere enviar de Estados Unidos a República Dominicana, de puerta a puerta, con seguridad y responsabilidad, embarque San José Chipping. Comuníquese con el amigo César Santos al 718-611-813, 347-366-8908. Embarque San José Chipping. Si usted quiere, las mujeres del Bronx quieren estar bonitas, visite en el Centro de Belleza Carmen. Centro de Belleza Carmen. Está en la 95 web de Foran Road, en el Bronx, New York. Foran y University. Ahí está. También, bueno, vámonos con el plato fuerte y ya en la segunda tanda, pues le damos a los otros patrocinadores. Señores, un saludo para Monchi Sandoal, un navarretense erradicado aquí en New Jersey. Es mi amigo. Hemos hecho una amistad enorme. Gracias por permitirme ser su amigo. Gracias por su amistad. Socorro Rodríguez. Saludos. Señores, vamos arriba. Vamos a debatir. Vamos a debatir. Vamos aquí. ¿Qué pasó? Y yo quiero verlo a ustedes. Yo quiero verlo. Yo quiero verlo a ustedes debatir. Yo quiero verlo, escucharlo a ustedes debatir. Recuerden que el celular, Martín Silverio, saludo. El WhatsApp del programa es 732-310-6061. 732-310-6061. Otra vez, 732-310-6061. Ahí pueden hablar y lo que tenga mi teléfono, pueden llamarme a mi WhatsApp. Ya ustedes saben. ¿Qué pasó con este grupo de dirigentes, tanto de la Fuerza del Pueblo como del PLD, que el pasado domingo se juramentaron directamente con el Partido Revolucionario Moderno, ya como dirigente de ese partido. ¿Qué ustedes opinan, mi gente, sobre esto? Se vendieron, como dicen mucho, Martín Silverio desde Quebrada Onda. Mira, desde Quebrada Onda. Saludos, Yosandy Castillo desde Navarrete. Un abrazo a toda mi gente de Navarrete. Pueblo luchador, amo Navarrete. Pueblo de gente de sangre. Gracias, Yosandy Castillo, por estar ahí. Gracias por estar en esta plataforma. Saludos, mi hermano Sheilin Vargas. Vamos arriba. Quiero, mi gente de Altamira, quiero que comiencen a interactuar. Vamos a debatir el tema. ¿Qué pasó con estos dirigentes? Pues, mi opinión personal. Muchos dicen que no suman, otros dicen que no se llevaron a nadie. La política es sumar, sumar, sumar. La política no es restar, es sumar, sumar. Es lo que yo entiendo. Como quiera que sea, es un logro para el PRM y para Alberto Ramírez. ¿Por qué? Porque decimos, por decir un caso hipotético, como andan diciendo muchos, Trujillo. Trujillo fue un PLDísta feroz. Un hombre que le marchaba a cualquiera por su PLD. Entendió que su ciclo en el PLD terminó. Pero muchos dicen que Trujillo solamente tiene cinco votos. El de él, el de la mujer y los tres hijos. Pero por cinco votos. Bueno, vamos a ver esta llamadita. Vamos a ver esta llamadita. Saludo, hermano. Vamos al aire. Espérame, 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 espérame. No te me vayas. Espérame. Espérame, que está conectado esto allí. Ok, mi hermano. Una pregunta. ¿Vamos al aire? Ok, dame un segundito. Señores, tenemos la intervención del amigo y hermano Carlos Familia. Adelante, mi hermano Carlos Familia. Buenas noches a todos los que siguen esta plataforma, como cada noche. Me permito utilizar este medio con la mayor, con el mayor honor posible para anunciar que la noche de hoy se acabó de realizar una reunión con el candidato ya oficial del PLD, que es don Fidencio Colón, y el señor Feliciano Martínez César, padre de la actual vicealcaldesa, quien pasa a formar filas al equipo de Fidencio Colón. Esto nos llena a nosotros de un gran honor, de un gran homo, o sea. Y nos llama cada vez más a trabajar en favor de Altamira y de ese proyecto. Carlos, entonces tú es ojo por ojo y diente por diente. Lo que sucede es que Águila no cazan mosca. Ya con el paso de César el día de hoy, hemos derribado la famosa juramentación de 100. Bueno, ahora sí es verdad que entonces que la pos la la ahora ahora que este locrio está cogiendo color, como dicen. Y eso que el orégano todavía no lo hemos echado la carne. Empezó un proceso de cacería, de suma, de multiplicación en favor de este proyecto para que Fidencio Colón regrese al ayuntamiento municipal a partir del año 2024. Bueno, Carlos, gracias por usar esta plataforma para dar esa información y vamos a estar debatiendo. En el día de mañana voy a estar hablando de los candidatos ya inscritos en el Partido de la Liberación Dominicana y vamos a tener ese plato fuerte mañana. Dios mediante. Muchas gracias, mi hermano Carlos Familia. Que Dios te bendiga y gracias por usar esta plataforma. Gracias a usted y estamos en sintonía como siempre. Muchas gracias. Carlos Familia, mi hermano de lucha. Señores. Bueno, creo que entonces Fidencio Colón acaba de dar un honrón. Ahora este programa, bueno, de todas maneras vamos vamos a esperar, vamos a esperar para ya está la información emitida, dada a conocer a través de este medio y a través de la voz de Carlos Familia, el sindiquito que César Martínez, el padre de la vice síndica, pasa al equipo de Fidencio Colón. Sea que la cosa, la cosa, la cosa se pone buena, la cosa se pone buena. Señores, continuando con el tema de los que se fueron. Estaba cuando entró la llamada de Carlos Familia, pues estaban tocando el tema de Trujillo. Amelio Domínguez, cariñosamente Trujillo. Trujillo no tiene votos, Trujillo tiene cinco votos, según lo que se comenta. Y según en la campaña interna del PLD, a Trujillo los retaron en quebrada onda. Que si sacaba más de cinco votos, o habían dirigentes del PLD que se retiraban. Y efectivamente, cuando contaron los votos, efectivamente, cinco votos. Trujillo, el esposo y los tres hijos. Pero con esos cinco votos, se pierde y se gana. Se pierde y se gana. Y voy a ir haciendo un recorrido por los dirigentes. Dani Trejo, un dirigente con mucha, con arrastre en la comunidad de la China. Dani Trejo, que fue un PLDista de toda una vida. De hecho, estaba chequeando unas, estaba chequeando unas publicaciones que Dani Trejo hizo en unas, en una, vamos a compartirlo por aquí, porque me dice el amigo Telmo Herrera, que no puede entrar al programa. Vamos a ver si se lo enviamos por acá, a mi hermano Herrera. Y tal vez por aquí lo puede ver. Vamos a ver. Ahí le envié el link a Telmo Herrera. Señores, entonces, Dani Trejo, un PLDista de larga data. Vamos a leer, porque yo quiero interactuar. Yo quiero interactuar, que sean ustedes, que, que también compartan conmigo esta, esta. Vamos, vamos uno por aquí. Dice el amigo Rafael Mena. Hermana, los que se fueron son personas muy queridas e importantes. no sé qué pasó, pero son decisiones que tenemos que respetar. Yo le deseo éxito y que quizá en otra oportunidad estaremos juntos en nuestra fuerza del cuerpo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Rafael. pero, en esas decisiones, yo pienso que cuando estamos accionando en partidos políticos, en política, andar brincando del partido que está en el gobierno, salió ese partido y brincamos al que está en el gobierno, bueno, eso, eso perjudica. ¿Por qué? Saludo para Morfe Bonilla, Máximo, allá en el play. Dice Rafael Mota, ese es Tuto. ¿Qué es Rafael? Es Tuto. Israel Mendoza. Buenas noches, buenas noches, Israel Mendoza. Mi nombre es Rafael Mota. Pertenezco a la fila de los cuarenta, a la fila de los cuarenta y a las elecciones de... No entiendo, no entiendo. Saludo, Rafael Mota, yo creo que es Tuto, pero no te entiendo mucho, Tuto. Bueno, señores, ¿qué sucede? Lo que incursionamos en política tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Ahí está un Benjamín Herrera, termo, que donde quiera que caiga, va bien, porque termo Herrera, termo Herrera Vargas. Lo único que hace en un partido político es aportar, gastar dinero, te lo de. Termo Herrera no anda buscando que le den un puesto, que le den un sueldito. Termo Herrera tiene la facultad, la potestad de irse a cualquier lado y nadie lo puede cuestionar, porque termo Herrera no anda detrás de un puesto. Además, yo quiero aclarar aquí que la casa de Telmo Herrera, la casa... Espérate, que este muchacho está escribiendo algo. Y dice que, ah, bueno, lo que yo le decía es, le decía a usted, era que nos... Que no son... Que nosotros pertenecemos al grupo de los 40, que tenía lo formado, o no sé, lo formado... Aquí, lo formado aquí con todo el informe de Juan Medina, teniendo una como los directivos del PRM, que no te... Que no te... Bueno, te voy a llamar, Tuto, para que me pueda explicar un poco más. Bueno, vamos a seguir aquí, luego seguimos con los comentarios. Hablaba de termo Herrera. Termo Herrera es... El saludo, Cristian Toribio, agente de la escalera. Termo Herrera es un tipo que no tiene... Que en cualquier grupo cabe. En cualquier grupo. Y aclaro, Termo Herrera, su partido original era el PRD. Su partido original de termo Herrera era el PRD. Y luego pasó al PLD. Y... Está retornando. Está retornando a su partido de origen. Pero, como le digo, termo cabe en cualquier parcela, porque Termo Herrera no anda buscando un sueldito. Con el respeto que me merecen todos los amigos que se juramentaron ahí y que no. Y es una decisión que hay que respetarse. Pero todo el que se juramentó ahí el domingo, tiene una promesa, tiene un acuerdo. Hay que darle algo. Todo el que se juramentó ahí y que no me lo digan a mí. O sea, que no me diga Amelio Domingo Trujillo que se fue para el PRM. Porque ya él entiende que el PLD finalizó su trayectoria. Dice Yulisa, dice Yulisa Colón, sorpresa viene, dice que no van lejos. Los de adelante, si los de atrás, corren bien. Esto viene bueno, señores. Esto viene bueno. Para mí, para mí, vuelvo y reitero, con el respeto que me merecen los amigos, que son amigos todos. Todos, todos, con excepción de Telmo Herrera, se fueron por una promesa de un sueldo, de un puesto, de un salario. El surdo se fue por un puesto. Dani Trejo se fue por un puesto. Con el respeto que me merece mi hermano y mi amigo Dani Trejo. Pero eso es así. O sea, la información que yo tengo es que Dani Trejo es el chofer de la nueva guagua que se manda, de la nueva guagua de estudiante, que se envió a Altamira. Esa es la información que yo tengo, que Dani Trejo, de hecho, supuestamente él decía, hasta que no llegue la guagua, yo no me juramento. Porque eso fue lo que se le ofreció. Entonces, Trujillo, hay que darle lo de él, porque por amor al arte, Trujillo no se va a ir para el PRM. Por amor al arte, Trujillo no se va a ir para el PRM. Esta profesional, mi, otra cosa, otra cosa, miren, Telmo Herrera estaba apoyando a Adalberto desde el 2020. En el grupo que nosotros estábamos, todos los que se juramentaron, con excepción de Trujillo, Dani Trejo y el otro joven Fifito, después todos estaban con Adalberto. Lo único que ellos están haciendo es formalizando ya, saliendo de los partidos que estaban, en el caso de Ingrid Isla y Telmo Herrera, nosotros habíamos renunciado de la fuerza del pueblo, porque entendimos que la fuerza del pueblo no se estaba manejando bien y iba en contra de nuestros ideales, de nuestras, de nuestra costumbre. Y nosotros renunciamos de la fuerza del pueblo, un grupo, renuncié yo, renunció Víctor Martínez, renunció Telmo Herrera, Ingrid Isla, un grupo, renunciamos. Entonces nos fuimos a apoyar a Lionel desde la Fuerza Nacional Progresista. Esa es la realidad. Por eso es que la fuerza del pueblo dice hoy que no eran de la fuerza del pueblo. Más no así, Rosairi Mendoza sí era de la fuerza del pueblo hasta ayer. Jairo Freeman era de la fuerza del pueblo. Y unos cuantos más que ahora mismo no me llegan a la meta. Pero Rosairi es la contralora del ayuntamiento. La contralora que estaba ahí desde cuando Fidencio. A Rosairi, a Rosairi cuando Adalberto llegó, le ordenó entrenar una persona. Y ella dijo que no, que todo el que quería entrenar, que fuera a prepararse a una universidad como lo hizo ella. Y yo creo que está muy bien, porque ella se preparó, es una profesional calificada, y fue a prepararse a una universidad para hacer lo que ella está haciendo hoy. Jairo Freeman, que es mi primo, hijo de Negrito. También estaba, era empleado del ayuntamiento, estaba con Adalberto. Lo que está haciendo es formalizándose en el PRM. Ingrid Isla no es empleada del ayuntamiento, pero sí está apoyando a Adalberto desde el 2020, 2019. Y lo que está haciendo es formalizando, formalizando. Ingrid Isla, que en conversaciones que hemos tenido, porque somos amigos, ella siempre me habló de su apoyo a Adalberto, siempre. Me sorprendió cuando ella se juramenta y da un discurso. Cuando entiendo que mi hermana Ingrid, entiendo que mi hermana Ingrid se arrodilló. Mi hermana Ingrid se arrodilló. Entiendo yo, puedo estar equivocado, pero se arrodilló mi hermana. Es lo que yo entiendo. ¿Por qué? Porque a mi hermana Ingrid la mandaron como directora interina de PREPARA hasta que a ella le llegara su nombramiento fijo. Y le jugaron una jugada y le nombraron otro. Le nombraron a Eddie Bonilla en PREPARA y ella ni lo sabía. Y cuando ella se da cuenta de que Eddie Bonilla, el que está nombrado, saludo para el sacerdote. Yo le voy a seguir diciendo el sacerdote de Río Grande, porque Juan Luis Díaz Bonilla, el sacerdote histórico de Río Grande. Entonces, señores, cuando Ingrid se entera de que nombraron a Eddie Bonilla, ella se acerca a Eddie, bueno, le ofrece, le ofrecen... Buenas noches, mi hermano Benjamín Herrera Vaga, Telmo Herrera. Espero que haya podido entrar y haya podido escuchar el comentario. Yo decía, voy a hacer una breve para reedificarlo un poquito. Decía que el único del grupo que se fue, que sugerimentó con Adalberto, usted, Telmo Herrera, es el único que cabe en cualquier grupo porque usted no anda buscando un empleo ni un nombramiento para nadie. Todo lo contrario, usted hace lo mismo que hago yo y que hace Víctor Martínez, gastar de su dinero. Por eso nadie no puede tapar la boca. Nadie no puede decir, no, porque yo te di esto. Entonces, usted cabe en cualquier lado, usted puede irse para donde usted quiera. Nadie lo puede cuestionar por eso. Seguimos con mi hermana Ingrid. En fin, mi hermana Ingrid le prometieron que la iban a poner como técnico en el distrito. O sea, mi hermana Ingrid está buscando que la ponga como técnico. O sea, no es que Ingrid se está yendo para el Pérez. Ok, que ella tiene una amistad con Sara Cruz y con Adalberto. Eso es indiscutible. Pero mi hermana Ingrid está, no se pudo la dirección de prepara porque se... Pero ella anda buscando eso. Ahora, vamos a ver si la dejan pasar. Porque la información que yo tengo, supuestamente ella fue a un concurso interno que tenía. Y el director del distrito, supuestamente le dijo, no, es que tú no estás en esta lista. Tú no estás en esta lista. Entonces, vamos a ver qué pasa. Pero ese es Ingrid. Yo digo eso con todo el respeto. Gracias, Padre Juan Luis Díaz Bonilla, el sacerdote histórico de Río Grande. Entonces, ya hablamos de Trujillo, hablamos de Dani Trejo, hablamos de Ingrid Isla, hablamos de Telmo Herrera. Fifito, un joven que no tengo el honor de conocerlo, pero lo que he podido indagar sobre él es que un dirigente político muy trabajador, que es un fajador en la política, pero de igual manera se está yendo para el PRM por un empleo, por una promesa de un empleo. O sea, ¿qué es lo que pasa? Todo el que se está yendo, todo el que se juramentó con la honrosa excepción, excepción de Benjamín Herrera, Telmo, todo el que cruzó la cerca ahí, o está en el ayuntamiento, o se le ofreció un empleo. Esa es la realidad. No, no podemos, no podemos, no podemos venir con un cuento que María, no, no, esa es la realidad. Todo el que cruzó ahí a levantar la mano, con la honrosa excepción de Telmo Herrera, todo el mundo anda buscando algo. Se le ofreció algo, hay que cumplirle con esto, hay que cumplirle con lo otro. Eso en política se va a ver, todos los partidos lo han hecho, todos los partidos lo han hecho, esto no es nada raro, nada raro, y no se le puede impedir a nadie que esté en el partido que quiere estar. Ahora, todo el dirigente, vamos a leer un comentario que emite la dirigente comunitaria, una comunitaria carta acabar, es vicealcaldesa, Yajaira Santo Infante. Lo único que puedo decir es que, lo único que puedo decir es que a ningún partido le hace bien que se le lleva, que se le vaya gente, sea dirigente o no, totalmente de acuerdo. Fue lo que dije, Yajaira, que sea como sea, el PRM sumó, porque con un voto se gana y con un voto se pierde. Pero usted, dice mi hermano Ronnie Plasencia, la gente de Teteo Rancho, yo voy a tener que juramentarme con Yulisa Colón, a ver qué me ofrece. Bueno, bueno, Yuli, Yuli, ahí está Yossi Almonte, mi prima, Dios te bendiga, mi amor. Saludo a Máximo, a Rolfi, a los muchachos allá. Eso no le hace bien a ningún partido, no le hace bien a la democracia, pero a quien más le hace daño es al que vive brincando de un lado a otro, de un lado a otro. Y eso, lamentablemente, en nuestro país se viene mirando hace mucho, no es ahora, no es ahora en el PRM. El PRM está copiando lo mismo que hizo el PLD y lo mismo que hizo el Partido Reformista. Eso no es un secreto para nadie. Eso no es un secreto para nadie. Vamos a ver. Aquí está mi amiga Ingrid Estrella. Ingrid Estrella. Buenas noches, mi hermana. ¿Usted quiere salir al aire o quiere hablar conmigo en privado? Ah. Oh. Ok. Ya. Ok. Bueno, señores, aquí tengo mi hermana y amiga, Ingrid Estrella Vizla. Los micrófonos son suyos, mi hermana. Tire para adelante. Sí. Mi hermano, muchísimas gracias por la oportunidad. Para mí es más que un placer. Escuchando un poquito el recuento de muchos motivos que nos hicieron salir de la fuerza del pueblo, pero les debo recalcar algo. Fuerza del pueblo, fuerza nacional progresista. Eran el mismo idioma, los mismos protagonistas y la misma visión. Solo que el grupo, el grupo que estaba dentro de esas organizaciones políticas no eran las mismas. ¿Verdad que sí? Exacto. Nos fuimos de ese grupito porque tenían unas mañas que tú, usted, mejor dicho, mi hermano Ingrid Mendoza, ni Ríctor Martínez, ni Telmo Herrera, ni ninguno de los que estábamos en el grupo Tribanes y compañeras, muchachas. Ningunas teníamos esas mañas, pero era hablando el mismo idioma. ¿Sí o no? Corri, llame. Correcto. Tú sabes que yo hoy en el programa del Toro llamé cuando dijeron que la fuerza del pueblo emitió un comentario y dijo que ustedes no eran de la fuerza del pueblo. Y yo hice el aporte. Yo dije, bueno, Ingrid, tanto Ingrid y yo, Telmo Herrera, Víctor Martínez, renunciamos a la fuerza del pueblo, que fue cuando nos fuimos a apoyar a Leonel Fernández desde la Fuerza Nacional Progresista. Pero ahí quedó Rosairi Mendoza, Jairo, un grupo de la fuerza del pueblo que también pasaron. Y decía también que ya usted, Telmo Herrera, Jairo, ya venían apoyando a Adalberto desde el 2019, que lo que han hecho es formalizar ya su paso al PRM. Exacto. No obstante, formalizar, porque teníamos siempre la visión de Adalberto, 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 pero nunca pensábamos que íbamos a pasar a lo que es el Partido Revolucionario Moderno, que cabe destacar, que nos dieron una acogida y una bienvenida y un trato que muchos deberían ir copiando un poquito, porque maltratar no acerca a las personas, más los aleja. Podemos decir que, ustedes son las obvias, que nos hizo la... Bueno, lo que yo quiero decir es que nos alejamos del grupito de la Fuerza del Pueblo, trabajando directamente con Quiñones, con Francis Vargas y la Fuerza Nacional Progresista. Era el mismo círculo con el que estábamos trabajando. Es decir, que Fuerza Nacional Progresista y Fuerza del Pueblo venían haciendo lo mismo, pero con sabores un poquito diferentes. Correcto, correcto. Esa me ha entendido. Sí, no, no, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hasta puede decir que dentro de lo que estaban en la Fuerza Nacional Progresista, ahora mismo, algunos están en la Fuerza del Pueblo, porque no tuvieron que renunciar de la Fuerza Nacional, porque lo que hicimos fue tratar de hacer un grupo con nuestros ideales, porque cabe destacar que fue un grupo de personas con líneas rectas, cero curvas, que trabajamos con una Fuerza Nacional Progresista en base a lo que eran valores y también seriedad, porque es un grupo único. Sí, sí, algo me gustó fue trabajar con gente organizada, que nosotros teníamos cinco pesos, esos cinco pesos se sabían en qué se invirtieron. Nosotros, en ese grupito nunca hubo sombra, a pesar de que ahí no había fluido. Usted sabe, mi hermana, no se me vaya, que quiero aprovecharla al ciento por ciento. Usted sabe la razón por la cual nosotros, que más que nadie lo sabe, porque lo hicimos juntos. Claro. Que fue que el dinero que entraba a la Fuerza del Pueblo, de hecho, Adalberto Ramírez entregó unos 120 mil pesos y no se supo a dónde fueron a parar. Pero te puede ser más claro que cuando comenzamos, comenzamos rentando local, usted ha aportado desde Estados Unidos, aportando a Víctor Martínez y aportando a nosotros, quizás nosotros aquí, dejando de dárselo de arroz con habichuelas a los hijos para poder aportar y colaborando en las actividades, nosotros tomamos ese proyecto como propio, porque entendíamos que estábamos trabajando con personas igual, con los mismos valores de nosotros y no fue así, ¿verdad que sí? Correcto, correcto, totalmente de acuerdo. Supimos ver gente de valor como Víctor, como Sandro Mercado, que lo sacaron de una mano, usted se sale de aquí porque usted no pertenece al comité, como al equipo, y lo sacaron, una persona valiosa, cuando nosotros vimos eso, y vimos todos esos atropellos, insultos, de manera, pero ven acá y por qué tienen que insultar, si eso es un equipo, lo mejor es trabajar en armonía, lo mejor es trabajar motivado. Correcto. Entonces, cuando oímos que no había claridad, no había nada, pues nos fuimos. Y mire, Termasera y yo habíamos quedado en hablar del punto porque no es bueno profundizarlo, pero es la verdad. Es la verdad, aquí es la verdad, y la verdad tiene que ser dicha, aunque se hunda la tierra, dijo Juan Pablo Valle. Se hunda la tierra, y que me denieguen, porque eso fue algo que nosotros, lo que leíamos y lo discutimos y dijimos de esto y lo cumplimos. Si la demienten a usted con eso, pues entonces nos van a dementir a todos. Nos van a dementir a todos. Claro que sí. Se recuerda también que como grupo, importante, importante, porque debo decir que cuando había actividades, explotaban junto con la gente del PRM, haciendo las actividades para Adalberto Ramírez, cuando teníamos mano a mano, cuando teníamos cualquier tipo, le dimos un apoyo fuerte, pero los que teníamos las estrategias de salir a hacer la política por Adalberto, estábamos siempre las actividades apoyando, organizando y teniendo todo en orden, mientras que quizás otros se apartaban, y no les gustaba eso, y no estaban junto a nosotros. Nosotros sí supimos hacer campaña por Adalberto, que fue lo que nos enamoró del proyecto de Adalberto, lo que cabe, tengo que decir, que fue la persona, usted lo sabe por usted y por mí, usted no ha visto ninguno de las cabezas de la persona que nosotros apoyamos. Dícese Francis Vargas, dícese Quiñones, yo voy a decir hasta a mi propio amigo, que lo adoro y lo quiero muchísimo, Moisés Vargas nunca ha tomado un teléfono, después del 2019 y 2020 para saludarme, y mire, que ese es mi hermano, yo lo quiero. Sí, Moisés. Siempre tuve un hermano, pero no volvieron a tomar un teléfono para llamarnos, no hubo un día de las madres, un día de cumpleaños, un día de año nuevo, para decir feliz año nuevo, jamás. Pero Adalberto siempre ha estado ahí y se ha sentado en el mueble de nuestra casa y por eso estamos nosotros, mayormente en este lugar donde estamos. Porque sentimos motivación y apoyo de nuestro alcalde. Mi hermana, todo eso que usted dice es la verdad, como lo dice Telmo Herrera, como lo dice Víctor Martínez, como lo dice todo lo que entendían o que no iban a apoyar lo mal hecho y dimos un paso atrás en la fuerza del pueblo. Ahora bien, hermana, yo quiero aprovecharla aquí. Yo tengo la información y quiero que usted me corrobore, me corrija o que diga si es cierto o no. Yo acabo de decir, incluso la acabé de mencionar aquí, que todo el que se fue ahí estaba con la excepción de Telmo Herrera, estaba con Adalberto o estaba como lo hacemos todo en política. Uno queremos, andamos, andamos buscando, uno andamos buscando bienestar para el pueblo, otro andamos buscando ayuda para la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Otro andamos buscando escalar en nuestras posiciones, otro andamos buscando. O sea, Ingrid Isla, una profesional calificada que dentro de educación se ha preparado para ocupar cualquier posición, se le nombró como directora interina. Esos motores no son motores no tan fáciles, se le nombró como directora interina de Prepara hasta tanto, hasta tanto llegar a su... Hasta que viniera, hasta que viniera. Exacto. O sea, la información que yo tengo era que estaban esperando que viniera su nombramiento como directora ya oficial de Prepara y supuestamente ya se le nombraron otro y que cuando se descubre que ya se nombró otro, entonces a usted se le prometió que se le iba a nombrar o se le iba a dar la oportunidad que participara como en un concurso como técnico porque está preparada y está calificada para eso, para desempeñar ese puesto y que así que en... como se le ha puesto traba. Yo quiero que usted me edifique y edifique las personas que han comentado eso y nos dé claridad sobre eso. Voy a ser un poquito clara y quizás un poquito corta en esos asuntos porque son asuntos profesionales. Entonces, cuando yo comencé de manera desinteresada a trabajar en Prepara, Prepara Adultos, fue para mayormente para no dejar a Prepara de Samparado porque no tenía coordinador. Pero en ese momento habían enviado los documentos de nuestro presidente de ADP, Edis Bonilla, primero que yo. Luego enviaron el mío, pero parece que no sacaron el de Edis y Edis fue el que salió nombrado. Debido a eso, yo pasé ahora a coordinadora de Prepara. Estoy coordinando Prepara y él es el director. Caso o cosas que hemos tenido que tratar como profesional y de ahí no ha habido ningún tipo de inconveniente. Esas son cosas que ya se dieron en el proceso y se ha seguido normal, pero estamos coordinando ambos. Yo coordino y él es el director. Respecto a escalar, yo puedo ir a concurso como directora, yo puedo ir a concurso como técnico, yo puedo ir a concurso como cualquier posición que me ayude a escalar, podría ir a cualquiera sin ningún problema. Primero, porque soy licenciada como una magíster ya que ya voy para tesis la semana que viene, tratando de prepararme profesionalmente, no para estar en un lugar ni para exigirle a una persona que obligatoriamente tiene que ponerme en una posición para yo ser parte de ello. Porque si fuera así, usted me está diciendo lo mismo, nombraron a Edis, pues ¿qué hago yo en el PRM? Entonces, sea que vaya a algún escalón que vaya a ir, es porque quizás esté preparada y no porque tenga que estar en una posición porque una fila política lo hace. O sea, hay muchas personas que ponen en las redes sociales, que colocan, de que A están detrás de su moña. Cuando tú me hablas de moña, están detrás de su chelito. Son cheleros y mire, el pesetero. Cuando tú me hablas de pesetero, chelero y todo eso, ¿por qué te ríes? Y todo eso son las personas que andan quizás detrás de una botella, porque hay muchos botelleros, esos sí son terribles, que están desde su casa recibiendo una botella y recibiendo los cheles sin ni siquiera trabajarlo. Y yo soy de las que digo, no me regales peces, enséñame a pescar. Y concluyo que todo profesional que está preparándose y toda persona que esté en cualquier lugar desea escalar y escala preparándose. Si usted no se prepara, usted no tiene el perfil, usted no tiene las competencias para poder llegar. Si en algún momento escaló a otro lugar es porque ameritan las competencias mías como profesional y sé que puedo llegar a formar cualquier tipo, a estar en cualquier posición, porque entiendo que tengo las competencias y tengo la preparación. En el Politécnico Rubén Darío yo soy feliz. Permítame decirle, tengo un director maravilloso, Eduardo Antonio Cabrera, y ese es el lugar donde yo comencé hace siete años a trabajar en el nivel técnico profesional. Soy feliz en esa área. ¿Qué sucede? Al estar feliz ahí, yo tengo ya a mí, yo sé cómo se manejan los módulos, yo sé cómo se manejan los estudiantes, yo vivo cada experiencia que tengo en el aula. Así que si estoy en el Rubén Darío, si estoy en Guayubín, Puerto Plata, ejerciendo lo que yo estoy haciendo, yo soy feliz donde quiera que yo esté, sin importar que tenga la posición que tenga. Así que eso es así. Excelente mi hermana, gracias por tomar este medio y este medio va a estar abierto a usted, a todo el que entienda que tiene que hablar y decir la verdad, aquí no se le cuarta a nadie. Así es mi hermano, lo que quiero sugerir a mis excompañeros y a personas que quizás tildan, a personas que no conocen cómo trabajamos nosotros, porque usted sí me conoce, sabe la manera desinteresada que nosotros le hicimos, donde nosotros no aportamos, no estamos. Quiero decirles que motiven, que inspiren, que en vez de patear, lleven a su lugar, pero que traten de hacer y copiar un poquito de los otros que lamentablemente por eso han ido perdiendo cabezas brillantes que pueden hacer brillar muchos partidos y han perdido lo que son piezas de perlas por andar buscando piedras. Gracias. Gracias a usted, mi hermana. Esa fue la participación de mi hermana Ingrid Isla, una profesional calificada con todos sus méritos. Y ahí está la aclaración de Ingrid. Vamos a leer, dice la flaca Julissa, vamos a darle un poquito para atrás, para que no se nos quede nadie. Dice Elvis Cabrera, yo creo que no se puede creer en un político que hoy esté en un partido y mañana esté en otro. Dice la amiga Yajaira Santo, Elvis Cabrera, exactamente. Benjamín Herrera Vargas, mi hermano termo, esa es una pura realidad. O sea, pagamos las actividades y el partido, correcto, pagamos, nosotros, nosotros sostuvimos, fuimos el sostén de la fuerza del pueblo en Altamira en sus inicios. Pero lamentablemente el grupismo que arropa a todos los partidos, ese grupismo acabó con el partido reformista, acabó con el PRD, acabó con el PLD y va rumbo al PRM, porque ya en el PRM todo el mundo tiene su grupo. Y es lamentable. Dice Julissa Colón, yo sigo firme, mi querido Telmo, un abrazo. Dolores Cabrera, yo lo creo porque siempre observé la lucha. Benjamín Cabrera, no lo ve, excelente explicación de mi hermana Ingrid Isla, una gran profesional de los pies a la cabeza. Eso está que arde. Pero esa es la verdad, señores. La verdad, la verdad, la verdad. Saludo para el profe Francisco José Toribio Álvarez, el profe Paché, de lo mío personal, cariño y respeto para usted. Bueno, esa es la realidad que se vive hoy en los partidos políticos en las últimas décadas. El partido que está en el gobierno comienza a comprar, comienza a comprar. Muchos se venden, muchos no, se van por una convicción. Bueno, yo tengo un audio aquí y cuando le digo que ya el PRM comienza a tener problema, cuando el PRM comienza a tener problema es porque los grupos, los grupos comienzan a hacer daño y esa es la realidad, cuando los grupos comienzan a hacer daño, entonces ahí viene la situación. Déjame ver si yo puedo encontrar acá algo que yo envíe. Ok, es una grabación que subió el comunicador Julio Martínez Pozo de una situación que se está dando en la terrena de Samaná, fruto de... Bueno, ayer decíamos que... Vamos a escuchar, vamos a escuchar. ...el terror del PRM, el salir a ostentar ahora cómo está conquistando alcaldes opositores que aunque hablen de que el PLD, que los principios de Juan Bosco, el mundo sabe que un alcalde no se va por nada de eso. Entonces, vamos a escuchar unos audios para que ustedes vean la consecuencia que eso está teniendo ya en el propio PRM, en las terrenas, porque ese es un hecho que también repercute en el partido, que lo hace, porque tú... yo me enfrenté a un PLDíta, entonces ahora tú me traes ese PLDíta y tengo que recibirlo como rey. Tengo que darle algo. No, y recibirlo como rey. Vamos a escuchar eso para que ustedes vean. Claro. Vamos a escucharlo. No, y preocupes, que ellos no van a escuchar a nosotros. Yo no soy un comegú, yo no soy un comeyerba. Y tú en este grupo que se sienta, que se sienta que trabajaron por ese partido, tírenme privado, que vamos a formar una comisión el sábado, Paliza no va a tener que escuchar a todos nosotros. Oh, ahí no se va a juramentar a nadie. Responsablemente yo acabo de decirlo. Responsablemente yo lo acabo de decir. Eso es absurdo. Eso es una falta de respeto. Eso es una falta de respeto. Que lo quieran tomar como lo tomen. Y que si quieren decir que no soy perremedita, que lo digan. Que yo sé que yo soy más perremedita que cualquiera. Ahí yo soy más perremedita que cualquiera. Y no sé si lo saben. Yo apoyé la candidatura de Willy. O sea que tampoco tengo nada personal con Willy. Pero eso es absurdo. Es un abuso que se está cometiendo. Ciento y pico de nombramiento en el hospital. Eso está bien para el municipio. Pero hay todos esos compañeros que están afuera sin trabajar ninguno. Sin nombramiento ninguno. Que hay más de la mitad afuera que los que todavía no lo han nombrado. Este se debería esperar. Ese acuerdo tenía que esperar tres o cuatro meses. Eso es como bofetadas sin mano. Que le están dando a uno. Falta de respeto. Eso es lo que es. Le quieren vender al presidente del partido a Paliza. Que el PRM está unido en la terena haciendo mentira. El PRM está desbaratado en la terena. Desbaratado. Y quieren venderle a Paliza. Que el PRM está unido siendo mentira. El PRM está desbaratado en la terena. Desbaratado. Dije yo. Y se le va a hacer esa bella paliza. Que el PRM está desbaratado en la terena. Y ya están los métodos. Hacerle esa bella paliza. Que el PRM está desbaratado en la terena. Que no está unido. Y se lo vamos a hacer saber. Para que sepa. Que está desbaratado el PRM en la terena. Buenas tardes. Les informo a todos. Señores. Escuchen esto. Escuchen esto. Esa persona que va a hablar ahora. Era lo que se cuestionaba. Ustedes se recuerdan cuando decían. Yo no soy PLDista. Yo no soy PLDista. Pero yo fui uno de los que cuestioné. A los dirigentes del PLD. Cuando le hacían presión a los empleados. Que tenían que ir obligados a las actividades. Eso mismo está pasando aquí. Yo quiero que ustedes. Yo quiero que ustedes. Escuchen esto. Este último audio. Escuchen. Eso en la terena. Que bajaron ciento y pico de nombramiento. Para el hospital municipal de la terena. Parece que lo iban a inaugurar. No sé. Pero eso es lo que da. Pero fueron nombramiento. De PLDista. Y de otros partidos. Para que se juramentaran con el PRM. Y los PRMistas. Los compañeros. Los PRMistas. Porque eso es lo que están criticando. Que el PRM ha dejado. Los PRMistas. A su suerte. Saludo Danilo Hiraldo. Qué grato. Orgullo. Y placer tenerlo por aquí. Dice el amigo Danilo Hiraldo. Hola. Primero que les resuelvan a la gente del PRM. Y no a los transfugas. De eso trata esta. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Este último audio. Que lo pasó del comunicador. Julio Martínez Pozo. En su programa. Aquí vamos. Compañeros y compañeras. Que trabajan en el hospital. Que están nombrados. En el gobierno. Que son cargos políticos. Que deben de asistir. El próximo sábado. A las 3 de la tarde. En el multiuso. A darle la bienvenida. Al alcalde Willy. Y a los peledeístas. Que se vienen a juramentar. A nuestro partido. Entonces. Quiero decirle. Que están todos. Y todas invitados. No se pueden quedar. Todos los que estén nombrados. Tienen que hacer. Presencia ahí. Y llevar. Dos o tres personas. Así que les espero. No hay excusa. Porque vamos a. A tener ahí una persona. Donde vaya anotando. A cada quien. De la gente que está nombrada. Con la gente que llevó. Así que le esperamos. Esa nota. Es para todos los empleados. De ahí del hospital. Lo que sean empleados. Del gobierno. Muchas gracias. El sábado. A las 3 de la tarde. Y. Ok. Ustedes ven. Y que ahora. Hay que. Hay que recibir. A unos peleadistas. Como re. Ellos. Señores. Ustedes. Escucharon. No es que usted. Vamos. Te estoy invitando. A ver si tú puedes ir. No es que tú tienes que ir. Sí o sí. Vamos a tener una gente. Allá. Chequeando. El que no vaya. Entonces. Ahí. Es lo que yo digo. Que no está bien. Ni de este de gobierno. Ni de lo que pasaron. Porque lo hicieron. Aquellos. Y lo están haciendo. Esto. Por eso es que yo. Critico. Al PRM. Con el respeto. Que me merecen. Mis amigos del PRM. Porque. Ellos decían. Que iban a hacer un cambio. Y que iban a ser diferente. Y todo lo que hacían los otros. Que ellos cuestionaban antes. Están haciendo ahora. Es lamentable. Pero esa es la política. Que podemos hacer. Que podemos hacer. Que podemos hacer. Ir. Para votar el estrés. Para votar. Para pasar un momento agradable. Irnos. Para Teteo Ranch. Allá está. Está. Lo va a recibir. El Chef Rodney. Teteo Ranch. Si usted quiere pasar. Un momento agradable. En familia. Un momento. En la naturaleza. En un ambiente. Familiar. Agradable. Vaya. Teteo Ranch. En la agua de Altamira. Contáctese con el Chef Rodney. Al 829. 450. 06. 37. Vi. Teteo Ranch. 829. 450. 06. 37. Allá lo espera. Nuestro amigo. Ron. offs. Cacencia, el Cher, embarque San José Chipping de nuestro amigo César Santo en Elbrón, todo lo que ustedes quieran enviar para República Dominicana seguridad, puntualidad, responsabilidad todo lo que usted quiera, envío de puerta a puerta, caja tanque, vehículo, mudanza, todo César Santo se lo pone allá en República Dominicana, comuníquese con César 718 611 83 y 347 366 8908, embarque San José Chipping, de igual manera el centro de belleza Carmen está en la 95 web Foran Rock en Foran University, ahí lo espera Carmen Iria Esteve, con las más finas atenciones y un equipo de estilistas profesionales que lo van a poner ahí, adelante, adelante señores, la Terraza Bar la Terraza Bar, un lugar agradable vaya ahí y contáctese con nuestra amiga Yolanda Marte al lado de la Gallera de Altamira, la Terraza Bar ahí está nuestra amiga Yolanda Marte en la Terraza Bar, de igual manera ahí mismo en la Terraza Bar está Puertas y Ventanas Gómez Marte, igual comuníquese con la amiga Yolanda Marte y ella le va a dar todo lo que usted necesite a las mejores atenciones de igual manera llegamos gracias a Vilandia, Vilandia todo para su hogar Vilandia todos los electrodomésticos que usted necesite para su casa lavadora, nevera, estufa, aire acondicionado todo importado de aquí de Estados Unidos usted sabe que lo que se importa de aquí es bueno la marca americana todo lo americano es bueno todo importado Vilandia está en la marginal norte autopista Duarte Santiago con los teléfonos 809-746-5469 Vilandia, todo para su hogar señores seguimos aquí estamos pasando unos minutos porque iniciamos unos minutos retrasados vamos a ver lo que vamos a esperar el desarrollo de la información que nos dio el amigo Carlos Familia donde informó a través de esta plataforma que el amigo César Martínez hoy pasó al equipo apoyar el equipo de Pidencio Colón para la sindicatura recordar que César Martínez es el padre del actual vice síndica que parece que las relaciones con el actual alcalde no andan de de lo mejor que digamos se esperan que haya más sorpresas yo creo que Fidencio Colón da un un honrón por los 400 César tiene mucha incidencia en la escalera yo pienso que ahora sí ahora yo yo pienso que ahora sí Adalberto va a tener que pisar fino y arriar con esa escalera con esa carretera de la escalera para poder enfrentar al amigo César Martínez en la comunidad de escalera creo que va a tener que arriar con esa carretera yo creo que ahora es un reto es un reto que tiene Adalberto porque si esa carretera no se le da inicio no se le construye a la comunidad de la escalera yo creo que el PRM y a Adalberto Ramírez se le va a ser difícil conseguir votos en la escalera de manera que yo pienso que ahora más que nunca es un reto que Adalberto tiene 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 con esa carretera de escalera vamos a ver qué pasa señores hemos llegado a la parte final de este programa en el día de hoy yo les invito que mañana vamos mañana me acompañen nueva vez a las ocho y media de la noche hora de República Dominicana 7.30 de la noche hora de aquí de Estados Unidos mañana vamos a hablar de el PLD mañana vamos a hablar dice mi hermana Ingrid y la con la carretera de la escalera hecha el que se meta a hacer política ya debe tener mejor estrategia y proyecto algo lógico obviamente por eso es que te digo por eso es que digo mi hermana que ahora con esa información que emitió Carlos Familia de que César Martín el padre de la vice síndica pasó al equipo a apoyar a Financio Colón ahora de Alberto Ramírez tiene que pelear por esa carretera pelear porque si no logró hasta ahora hasta ahora todas las obras que ha anunciado el ayuntamiento hasta ahora son promesa porque es el gobierno central que la va a hacer vamos a esperar que el gobierno no le pueda cumplir vamos a esperar porque lo que no me gusta es lo que no me gusta es lo siguiente y quiero quiero no quiero que me vayan a poner una chapa política lo que no me gusta y lo han hecho todos no vamos a hacer no vamos a decir que son López Remeditar lo han hecho todo todos lo han hecho todos los partidos que han tentado ¿por qué debemos de esperar para cumplir con las exigencias de una comunidad en este caso la comunidad de la escalera una comunidad totalmente agrícola los mejores aguacates del Cibao salen de ahí de la escalera los mejores aguacates del Cibao salen de ahí de la escalera ¿por qué debemos de esperar el último año de gobierno? ¿por qué? si tenemos un compromiso con esa comunidad reitero para que no me vayan a malinterpretar lo han hecho todos no lo están haciendo esto nada más lo hicieron lo hicieron los PLD y lo están haciendo esto y lo hizo el PRD y lo hizo Balaguer también Balaguer en menos porque Balaguer trabajó en todo en el país entero sin sin la necesidad de esperar el último año pero la verdad es que lo han hecho todos no podemos decir que el PRM no ¿por qué esperar ya un gobierno con tres años podemos decir de gobierno? la carretera de escalera para hacer un buen trabajo para hacer un buen trabajo yo pienso yo pienso que se toma más de un año para hacer un buen trabajo la carretera de escalera porque que la carretera de escalera es una carretera muy muy accidentada muy accidentada y es una carretera muy costosa muy costosa esa carretera de escalera sale cara porque hay que hacer mucho paso a desnivel muchas alcantarillas en todo podríamos decir puente o lo pueden hacer con gaviones pero el trabajo es grande yo estimo que haciendo poniéndose a trabajar en los en los pasos de nivel estamos hablando señores que son estamos hablando señores que son el primero la bajada de la ceiba donde nene el segundo la bajada rancho nuevo la bajada el primero es la bajada de nene raposo el segundo es antes de llegar donde la viuda diega 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 mente el tercero es la subida el pie de la subida de huevito de la cruz de huevito el cuarto es si mal no recuerdo es antes de llegar donde gustavo el papá de césar y más para adelante son son como seis trabajos o sea ahí en eso en esos seis se va trabajando acoplado trabajando acoplado se van más de ocho meses de trabajo trabajando hoy esto es si vamos a hacer un buen trabajo si vamos a hacer un buen trabajo porque si se va hace un disparate como esa carretera de río grande es un disparate y yo se lo dije ese ese asfalto que se echó desde guasará hasta la catalina es un disparate y yo se lo demostré y ahí está mi amigo termo herrera y a mi amigo benjamín el toro yo le dije esto es un disparate igual que el que hacía el pelé igualito igualito porque señores si no se hace una buena imprimación si no se hace una buena imprimación no se va a tener un buen resultado cuando se tira asfalto la vida de un asfalto es una buena imprimación es una que es una imprimación es cuando se limpia el terreno que está en la tierra se le quita la capa vegetal como ya esa carretera estaba hecha lo que hace que se se limpia y se identifica donde quiera que haya una falla donde haya una falla entonces se chequea hasta que que profundidad puede llegar esa falla y que diámetro tiene que longitud y que diámetro entonces lo que se hace se escava se saca toda esa tierra mala eso es una falla como cuando una persona tiene cáncer que se le hace una operación se le estripa toda la parte que está dañada se limpia y vuelve entonces eso es lo que se hace se escava se trae la parte dañada hasta que se llegue a tierra firme donde se limpia todo se compacta y normalmente se rellena con material chanclado puede ser piedra caliza puede ser gravilla y compactado con un nivel de compactación mientras no se haga eso no podemos tener una buena inclinación por eso es que ustedes ven que no pasan tres meses no han terminado la carretera no está inaugurada o no han terminado de hacer y ya usted vea el asfalto cualteado por donde quiera cuando el asfalto se cualtea el agua penetra y el agua lo destruye todo entonces si no ese es esa es la vida la esencia de una buena carretera es una buena inclinación una buena inclinación si no hay una buena inclinación no hay nada entonces a ese trabajo de escalera hay que primero trabajar con esos pasos a nivel que son seis yo le pido a Dios yo le pido a Dios que puedan cumplirle a Adalberto porque ya la carretera de escalera no aguanta más la comunidad de escalera no aguanta más y estamos dispuestos a tirarnos a la calle con la comunidad de escalera a exigir del gobierno que esté no necesariamente tiene que ser el PRM del gobierno que esté la construcción de una vez y por toda de esa carretera de igual forma yo le he hecho mi crítica a los puentes yo entiendo que esos puentes el puente de la China por lo menos el puente de la China yo no he visto el puente de de Palmar Grande pero sí conozco el de la China entiendo que 41 millones de pesos para ese puente es demasiado dinero es demasiado dinero pero vamos a esperar vamos a esperar qué va a pasar a ver si definitivamente cumplen con esa promesa de campaña que se hizo que tanto el alcalde como el gobierno central se comprometió el alcalde se comprometió a gestionar esas obras y el gobierno central se comprometió a cumplir vamos a esperar que puedan cumplir con esas obras señores les invito a que mañana una vez más a la 8.30 de la noche hora de República Dominicana 7.30 hora de aquí de Estados Unidos de Norteamérica me acompañe mañana vamos a hablar de los candidatos que ya están inscritos en la boleta municipal de Altamira por el partido de la liberación dominicana mañana vamos a hablar de eso tenemos primicia según la información que tenemos hay varios candidatos entre ellos el amigo y hermano Kelvin Martes que está encabezando la lista y dice Kelvin Marte vamos a verlo por acá por aquí es más factible vamos por aquí dice mi hermano Kelvin dice Ingrid Isla primero carretera de la escalera puente de la China puente de Baja Bonico arriba cancha de los llanos si se logra estas obras como están propuestas la oposición tiene mucho trabajo totalmente de acuerdo mi hermana por eso digo si logran si 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 Adalberto logra que el gobierno le haga eso la oposición va a tener que arraigar fino y duro dice dice mi hermano Kelvin Marte precandidato a regidor por el partido de la liberación dominicana inscrito ya no dice que María estaba lavándonos Israel esa misma promesa la hicieron para poder llegar al ayuntamiento y engañaron al pueblo vamos yo le digo dice mi hermana Ingrid Adalberto Ramírez tiene metas gigantes metas gigantes para Altamira por eso tiene por eso lo tendremos cuatro años más y después hablamos mañana vamos a tratar la boleta municipal del PLD que me gusta que me gusta de lo que he podido mirar de la información que he podido recabar recopilar del PLD que lleva por lo menos tres o cuatro caras nuevas entre ellas mi hermano Kelvin Marte entre ellas mi hermana y amiga Suhey de Isla y dos jóvenes jóvenes más de quebrada onda que mañana le voy a dar los nombres con lujo de detalle entre esos candidatos a regidor están inscritos ya en para precandidato a regidor inscritos ya en la plataforma del PLD en el ámbito municipal también están los actuales regidores Miledis Bae y Nelson Cabrera y yo desde aquí le digo al pueblo de Altamira por esos dos usted no puede votar desde aquí yo le digo al pueblo de Altamira cuando ustedes vean la cara de Miledis Bae y Nelson Cabrera no voten por esas dos personas porque esas dos personas fueron cómplices cómplices para meter a Altamira en un préstamo en un lío de aproximadamente nueve millones de pesos para comprar unos terrenos sobrevaluados unos terrenos que nadie en Altamira le iba a dar a Ángel Vera casi nueve millones de pesos por esos terrenos unos terrenos que lo compró Ángel Vera por menos de un millón de pesos ochocientos mil y pico de pesos y dio un millón de pesos por la entrada de donde Chivo o sea que la entrada de donde Chivo costó más que treinta tareas de tierra que tienen esos terrenos dio un millón de pesos y ochocientos mil y pico por esos terrenos y se lo vendió al ayuntamiento por casi nueve millones de pesos tan sinvergüenza tan charlatán es Ángel Vera como esos dos Milet Divae Pontiel y Nelson Cabrera que se prestaron como oposición para aprobar eso donde ellos se habían casado con la gloria era si ellos habían llamado al pueblo si se habían levantado como defensores del pueblo en contra de esas envergüenzadas en contra de esas envergüenzadas tan charlatán es Ángel Vera que según me comentó un familiar mío que él se encontró con mi primo Moisés Mendoza en la Catalina con el doctor Amaury y estaba el doctor Amaury García es director del el hospital Juan Bos en la capital y estaba preguntando que de quién era yo hijo que él usted no tiene que hablar conmigo nada Ángel Vera porque si usted se me para adelante yo le voy a decir que usted es un charlatán y un sinvergüenza pero más que más que eso usted sabe por qué le digo a Ángel Vera un charlatán porque si soy yo que tengo unos terrenos como altamireño como una persona un profesional destacado admirado con todo con mucho éxito yo digo bueno mire como esto es para mi pueblo y es una obra que va a ser mi pueblo mire yo di esto yo hace dos años compré esto por tanto yo me voy a sacrificar déme en tres millones de pesos déme en cuatro millones de pesos y yo lo había aplaudido bien perfecto pero tan sinvergüenza usted que se prestó a venderle una tierra a su pueblo por lo que no vale como lo que aprobaron eso y no cuestiono a los a los regidores de gobierno porque ellos tienen que aprobar lo que es su partido pero estos dos sinvergüenza que son la oposición para eso la oposición tiene su nombre oposición para esa es esa es esa es la balanza que deben tener los partidos y deben tener los pueblos en la representación la posición la oposición es la balanza para cuando el oficialismo quiere aprobar algo que no está bien ahí entra la oposición hacer el contrapeso para llegar a una balanza pero estos dos sinvergüenza Nelson Cabrera y Miledis Valle Puntier Altamira no puede dar esa gente en Altamira no pueden no pueden llegar ni ayudante del último alcalde oiganse bien ni ayudante del último alcalde pueden ganar dice nuestra querida amiga Yahaira Santo Infante el nombre lo dice todo el nombre lo dice todo pero esto no esto se doblan como una mateplata y me va a decir Nelson Cabrera y Miledis Valles que ellos levantaron la mano por amor al arte por amor a Altamira por amor a Altamira ellos levantaron esa mano tenían que verse la mochado cuando la levantaron entonces yo soy de lo que digo que apoyo de que vengan caras nuevas en todos los partidos en todos los partidos caras nuevas y eso le hace bien al escenario político eso le hace bien ya Miledis Valles Puntier tiene como tres periodos tres o cuatro periodos ahí Nelson ya tiene un periodo y Nelson en su primer Nelson Cabrera en su primer periodo se quemó se achicharró y se lo dije a Fidencio Colón en una conversación que tuve con él hace meses atrás le dije si usted quiere competir en Altamira trate de no llevar a Miledis Valles ni a Nelson Cabrera ni como ayudante del último alcalde porque eso no le ganan a nadie yo desde ya comencé en contra de ellos en contra de ellos dos específicamente en contra de Miledis Valles y Nelson Cabrera porque se prestaron para aprobaron para meter a Altamira el ayuntamiento de Altamira con el apoyo de ellos el ayuntamiento de Altamira se metió en un lío de casi nueve millones de pesos comprando un terreno que nada más el ayuntamiento y con el apoyo de ellos lo compraba por eso yo digo no menciono los otros no menciono los tres los otros tres regidores porque no lo menciono porque como también tiene responsabilidad pero son del gobierno es su gobierno y como lo han hecho todos van a apoyar a su gobierno pero estos dos tenían que levantarse levantarse en arma como Juan Pablo Duarte como Matías Ramón Mella como Francisco de Rosario Sánchez y llamar y pararse en esa glorieta de ese parque y llamar al pueblo llamar al pueblo a que se levantara estoy totalmente seguro que si ellos habían hecho eso se habían casado con la gloria se habían casado con la gloria si ellos habían hecho eso pero no se vendieron como dos borregos como dos borregos se vendieron Miledis Bae y Nelson Cabrera esos dos no pueden ir ni como ayudante del último alcalde en Altamira dice mi hermano Kelvin Marta Israel no tengo necesidad de ir a cobrar un sueldo pero si tengo la necesidad de trabajar por mi pueblo muchas gracias señores mañana los espero mañana vamos a tratar el tema de los candidatos están inscritos en la boleta del PLD como precandidato para que los midan porque el PLD va a hacer mediciones para de ahí sacar su boleta espero te voy a dar un consejo a los PLD espero que ustedes no hagan lo mismo que hacían antes un grupito porque en este momento el PLD no está en el gobierno el PLD no puede darse el lujo de ir por grupito porque este de lo mío este van que no califique porque si hacen eso ahí si van a desaparecer definitivamente que Dios me lo bendiga será pues hasta mañana si usted yo y Dios lo permiten que Dios me lo bendiga yo soy Israel Mendoza y esto fue en la noche con Israel Mendoza que transmito desde los Estados Unidos de Norteamérica específicamente desde el estado de New Jersey feliz noche Mendoza